El daño Si me cargan un yin Mana, 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 mana Vale, bien Realizamos eso, o ítem de Gea, Gea sanguinaria O ítem de maná Maná va a ser, vamos a ir a A Star Guardian 100%, vale O sea, me tendría que salir aquí dos espátulas O sea, dos de daño para ir a Otra compo que no sea Star Guardian Si me saliese Por ejemplo, uno de daño Velocidad de ataque y AP Podría plantearme Crono, que es como en la partida anterior Exactamente, lo que pasa es que la partida anterior No hice Crono, y bueno, podemos usar Jinx mientras, siento con Graves y demás ¿Veis? Velocidad de ataque Puede ser Crono Ash It's probably A ver qué tal Ey, Banane, qué tal Hello ¿Cómo vais? Siento por lo que estáis viendo el stream Que no podéis verme la carita Pero estoy muy desaliñado, tío Y como he hecho stream después de Bastante tiempo, pues No me apetece mucho Complicarme, tío Igualmente este Este meta me gusta Me gusta cuando no hay tantas opciones No sé No tiene la idea más clara Is this Shaco time? Every game Realmente es Es Crono Ash Qué bien, porque quería jugarla Lo malo va a ser Llegar a la comp Sí, definitivamente A ver, lo correcto sería Seguir forzando Shaco Soy francés, pero entiendo Y estoy en la partida Ah, estás en la partida Ah, cierto, es verdad Cierto Ay Se puede forzar realmente Star Guardians Con este Star Pero Holy moly Depende Depende de los Star de los demás Claramente Daxter Lo que pasa es que tendría que ir a Lustrick Podría ir a Lustrick Para asegurarla Sí, podría ir Este va a forzarlo Bueno, es que va a jugar Irelia Simplemente Podría forzar Lustrick Porque esto sería Gea Siempre Gea Tracklow Seraphine Y Caliz Pues mucha suerte, tío Que gane Que gane el mejor, hombre Definitivamente Creo que voy a ir a Lustrick Sobre todo porque me ha salido La La Nico pronto I don't know Sí, porque no me salen otra cosa Que si no Guardians No, no Nadie 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 yendo a Guardianas Pues esta partida de Guardianes Entonces Yep Y le voy a transaccionar De pronto Para no perder tanta vida Ah, esta la gano Shit No quiero ganarte Has vendido Para hacer eco No, bueno Has quitado la Kayle Lul Se hay espadachines Probablemente Te falta velocidad de ataque Lo malo es Giant Slayer O sea El Cinturón de gigante Que tienes en la Kayle Puedes hacer Morelo Si saca los 6 Bueno, no Morelo se juega Cuando no tienes 6 Cuando tienes 3 Blink Master Quiero perder Va de buen Sí, ya Aquí estamos todos Igualmente Jugar a Lulustrik Es muy arriesgado Tú ya Lo sabrás Seguramente Pero Es arriesgado De narices Por lo menos En este meta En general No interesa Mucho Tengo buen start O sea No es el start Perfecto Para ir a Star Guardian Sobre todo Por estos dos ítems Mejorables No es claro Pero nadie Está yendo a Star Guardian Si ciertamente Soy el que mejor Posicionado está Así que bueno No hay drama No deberían de contestarme Tier Lo malo es que lo tiene un saco Tío Y todo el mundo quiere saco O sea que Seguramente se lo lleven Soy el siguiente O sea que Es probable que se lo lleven A más Cuesta 3 de oro Y es un saco Me lo va a quitar La verdad No Hostia que suerte Maná 3 de oro Y en un saco En ese parche Estamos locos Tío No en serio No entiendo esto Es como en la partida anterior El tío que iba A Guardianas Tenía una sindra Con maná En el carrusel Y no lo pilla Este tío De verdad Podría incluso Haberlo Intentado jugar Me gustaría subir Realmente Como de loco es Como de loco es No demasiado Porque no hemos perdido Mucha sinergia Pero tengo que Holdear ítems Level 5 es importante Llegar en aquí O sea Lo ideal es eso Si quieres Asegurarte un ítem Vas a Lustrick Las primeras rondas Luego en esta ronda Te vuelves a recuperar Level 5 Y ya está Y no has perdido nada Te equiparas a los demás jugadores Aunque no vaya a ganarle Pierdo menos vida Ya tengo el ítem que quiero Ya no necesito ir a perder Ahora puedo pusear Bueno pusear Entre comillas Jugar agro Itemizar Meter campeones Todo eso Una Irelia Early Fuf Es que el problema Es que me cuesta Mucho oro Tío O sea Me vendría ciertamente Muy bien O sea Podría meter precisamente Mana River Si quisiese Ahora mismo Pero no entra Tío O sea Me cuesta demasiado oro No puedo meterlo Simplemente no puedo meterlo Pero una Irelia Aquí es Jesucristo No se nota tanto En este universo Porque ya hay gente Sacando épica En este momento Pero Ciertamente una Irelia En este stage Es importante No me preocupa la partida Hasta que no sea nivel 7 Es simplemente ahora Cierra economía Y like to No tiene más Vale Bastante probable Que me toque mínimo 2 de oro Así que no hay No hay problema Que era la chupa El premio Mola eh Y este meme Lo he diseñado por él O sea Lo he diseñado yo Es un poco cutre Para ponerlo ahí Por tener algo Pero para que Por lo menos Nos ríamos Tío Ya que hacemos algo Oh vale Bien Nada más Yo soy muy fan De estos memes Tío Eso me da la vida Tío De la máquina De pintura Tío Esto está bien Solo es que no tengo Frolden Ahora mismo Pero bueno No importa Toca perder Ahora mismo No importa Vamos Medio bien De eco La siguiente Tú nos subimos Al 6 Y nada A la que toque Sindra Le metemos Los ítems Creo que soy El único Yendo a Star Guardians Así que Esto es mínimo 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 Esto es mínimo Top 3 No tengo que Hacer mucho más Ángel en eco O en sindra Sí Esa es la idea Siempre en eco A ser posible Y el segundo Si te salen dos Pues Hostia tío Y este Joder El Darius Se la ha Murfeado La fighter Toma Menos mal Que mi Zoe Pega Pega Como los dioses ¿No? Ah mira Aquí está Listo Transición Listo Y así se juega Ahora mismo Este es el posicionamiento Y luego aquí va Soraka Soraka la puedes jordear La puedes poner aquí La puedes poner aquí O aquí O aquí Si lleva Caliz ¿Vale? Si no lleva Caliz Puedes hacer La que se hacía En la season pasada Que es mejor Contra Blaster Lo malo de este Este posicionamiento Concreto Es que contra Blaster El Cho'Gaz Te mete una ulti Que flipas Y por lo general Suele perder Contra un enemigo En el que la Season anterior No perdías Pero Es mucho mejor Contra Sako Muchísimo mejor Mira mi merch Ahora voy Un segundo Ah bueno Si estamos aquí Si es este Los Blade Master Y demás Sako podría intentar Denegarlo Pero creo que no me interesa No, no me interesa O sea Si gano la siguiente Y vendo Blitzcrans Si puedo intentar Denegarlo Denegar Sako Siempre es buena idea No hasta el final Simplemente Mientras te joda La economía Mientras no te joda La economía Puedes denegarlo No hay drama Voy a meter a Neko De segunda línea Para que no la focusen De primera Y pueda llegar A tirar una ulti Debería de colocarla Quizá aquí No tanto aquí Pero bueno Está bien Ahora mismo es normal Que pierda Es muy fácil Que pierda Simplemente porque Lo tengo todo al uno Vale Lo tengo todo al uno Y no tengo la máquina De pintura todavía Lo que quiero Es perder poca vida Es suficiente Luego al nivel 7 Podemos empezar A rolear Hardcore Y sacaremos unidades Lo vamos a sacar Bastante fácil Lo que voy a hacer Aquí Supongo que voy a subir Aquí al 7 Hacer economía Hasta aquí Y mientras tanto Tener probabilidad De que me toque Uf Soraka Si puedo sacar Esta Soraka Soy Dios Soy Dios Con esta Soraka Soy Dios Con esta Soraka Nada Subimos instantáneamente Al 7 Subimos instantáneamente Al 7 Y roleamos Es que podíamos rolear Pero me voy a contener O sea Me voy a contener Porque yo creo Que ya con Soraka Ya simplemente Ahora ya si Empezamos a ganar Sin problemas Deberíamos de ganarle Prácticamente todo Y en la que Encontremos otra Soraka Este ítem Va para Sindra Es lo malo De que bueno Pues lo tengo en ella Siempre prioridad Seraphine Mínimo 1 Y luego ya a partir de ahí Full mana Ítem defensivo a Nico Ya con Nico al 2 La cosa va a ir mejor También Como de momento Creo que habrá Algún que otro Blitzcrans Sobre todo Los que colocan aquí Me cogen aquí Sinceramente Prefiero que me coja esto Y luego la Sindra Ahí la Sindra La Lux En esta casilla Es de las mejores Que hay Solamente hay dos casillas Muy muy buenas Para Lux Es esta de aquí Y esta de aquí En esta de aquí Prefiero no colocarla Por si hay algún Blitzcrans De hecho Aquí es mejor Vale La Lux Pero aquí es brutal Aquí es brutal Y no te la juquean Bueno Te la pueden juquear Un Blitzcrans de aquí No pero los Blitzcrans de aquí Te juquean aquí O sea Esta casilla no se puede juquear Por eso esta casilla Es tan buena Es de las mejores Que hay Estar lo justo Para que estés cerca Y pueda tarjetear Y empiezas a cargar maná No estás en el centro Como para que no te empieces A confucusear Es maravillosa No sé De las mejores Que hay Esta casilla es brutal Encima Le estuneas Todas las Froglands Le estuneas también El carry Que tenga aquí Que suele ser El que colocas aquí Por eso aquí no se suele colocar Jhin Se suele colocar Ase Para que si estuneas La Lux enemiga Que lo colocan aquí Te estuneas A la Ase Y no al Jhin El Jhin siempre se suele colocar Aquí en este lado Por lo que quieras proteger Ya sea tus carry Potentes No los colocas aquí Nada más que si juegas Blitzcrans Lo juegas aquí Incluso en Blaster Lo juegas aquí O lo juegas aquí Entonces Siempre está más Más protegido ¿Veis? Ya con las 6 guardianas Empezamos a ganar Un poco más fácil Cuando tengamos Sindral 2 Le metemos algún ítem Eso es simplemente Esperar a rolear Y listo No hay mucho más ¿Te imaginas que me gana? Bastante un lucky Por él De que se haya muerto La leona el último Teniendo la redención Cuando eso pasa Te sientes horrible Vamos a ver A nuestro amigo Que está jugando 4 Blade Master Un poco lo que yo dije Al principio Va a jugarse Blade Master Con la Saiya Y el Kasadin Es muy clásico Y nuevamente Y se hace con Quiz Silver Si lo juegas a él De carry Lo subes al 3 Es al 7 Y con Ginso Ginso, Silver Y nada más Bueno, nada más Tercer ítem En el que te sobre Vale, ya Nico Puedo meterlo Un poco más A la izquierda Y ahora si Si toca los Los roleos Tenemos Gea Vale, ya Y ahora si O sea, que podríamos denegarlo. O sea, que lo voy a denegar de momento. Vale, pues casi me falta... O sea, casi hemos subido el ánico al 3 de una tanda. Está genial. Está genial. Resistencia mágica me gustaría. Me sobra un poco la velocidad de ataque. Velocidad de ataque con armadura es bastante bueno. Creo que le gano, ¿eh? Ah, no. Porque tengo el ase aquí. Mierda. No me he fijado en ese ase. Vale, falta una nico. Falta... Lux no lo sé si la voy a subir. Vale, nico, ari. Genial. Poppy también. Lux no sé si la voy a subir al 3. No lo sé. No creo. Lux normalmente no se sube. Porque suelen contestar mucha gente. Nada, definitivamente no es partida de Lux. Tengo que bloquear esto. Bastante rápido la nico, ¿eh? Prefiero tener una nico al 3. Casi que una sindra al 3, ¿eh? Porque una nico al 3 te protege de muchísimo. Es demasiado bueno. Vale, ahora vamos a guardar economía. Ya que estamos bien. Hasta la siguiente tanda. Más o menos hasta Raptors. Y ahí podemos volver a hacer una tanda de rodeos. Y nada más. La Zoe podemos guardarla. Probablemente suba. No lo sé. Y con estos ítems, pues bueno. Veremos a ver qué hacemos. Busco maná. Busco resistencia mágica. Me sobra un poco de velocidad. La verdad. Te vendría a Bellen a ti. Te paso a ti el RFC. No lo quiero. Te lo paso para tu, G. Ginso, RFC y Silver. Se te queda un G cojonudo. Que por cierto, no paran de salirme G, ¿eh? Se te queda un G bastante, bastante bueno. Vale. Sé lo que quiero. Trap Cloud no estaría mal. Pero... Sobre todo, Trap Cloud es cuando hay mucho mago en contra. De momento no hay... Como tanto mago, ¿no? Es decir, soy el único. No me voy a joder a mí mismo. Prefiero seguir haciendo la... Mana Printer. Lo principal es eso. Seracines. Un G al Aneko. Y todo lo demás es... Super situacional. Si subes a level 8, metes dos Indras. Si no la subió al 3. Y nada más. Y luego ya de tercer ítem me gustaría... Sí, eso sí. O un ítem defensivo o un Calif. Depende. Si pierdo, vendo a Zoe. Si gano, no hace falta. Vamos a cautear un poco. Lo malo de esta compo... Es que aunque cautees... No puedes cambiar mucho el posicionamiento. Por lo menos en mid-game. En late... Sí puedes hacer un poco más. Sobre todo contra saco. Hay un posicionamiento muy bueno contra saco. Que es colocándole una casilla justo a la derecha. Bueno, una casilla más abajo de la que yo he colocado. Uh, bastante close, eh. Y este tiene casi saco al 2. O sea, que tiene casi saco al 3. Ey, gracias por el follow, tío. Gracias, gracias. No sé si entenderás todo el stream porque si eres francés a lo mejor hay cosas que no entiendes. O por lo menos de lo que comento. No sé si se me entenderá bien. Pero bueno. Al menos viendo la partida pues también... Sí, ya tiene el G al 3. Este G es muy difícil que le pueda ganar. Sobre todo el... El Silver viene muy bien para ganarle a Guardianas. Y para ganarle a muchas composiciones con CC. Como puede ser Ase. Como puede ser... En fin. Entiendo 70%. Bueno, está bien. Está bien. Me gusta. Ah, mi Neko es retrasada. Son of a bitch. Ale, nice. Nice. Poppy al 2. Wow. Hay otra que es muy buena. Que es colocar a Neko aquí. En esta casilla. Contra... Contra Filtrator. Contra Cibernético. Contra... Shaco en general. Es más defensivo. Te suelen volar ante a la Poppy. Pero es mejor. Cubres más. Igualmente no me preocupo. Por esta partida. Es simplemente top 3, top 4. Y sí. Dios, cuánto oro. Vale. Vale, seguimos. Pero bueno. Y estos roleos que son tan malos. Pues con estos roleos solamente puedo subir al 8. Habrá que subir al 8. Entonces. Qué pena. De contra esta compo normalmente sufro. Si no me ha volado a la mitad. Vale. Es porque tenía una Jinx al 1. Cuando tenga este hombre en la Jinx al 2. Me matará. No hay mucho que puedo hacer ahí al respecto. ¿Cuánta gente hay jugando al saco? Para si me rentas de negarlo o no. Había uno que lo tenía casi al 3, ¿no? Vale, no. Hay 3 jugando Dark Stars. Me interesa más de Neregar Jin. ¿Qué haces? ¿Ha sacado el saco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se le ha ido la vaya a este hombre, eh. ¿Ves? Por ejemplo. Contra ti no puedo ganarte. Porque G es una locura. O bueno, si te gano, te gano Close. Cuando tengas un poco más... Un tercer ítem en G, me ganarás. No hay mucho problema ahí. Es que me faltan dos Sindras, tío. Pero no me puedo quedar tanto tiempo aquí en level 7. Level 8, meter otra Sindra. Let's go. De todas formas, si Nekola hubiese colocado aquí, en esta casilla, probablemente no te hubiese ganado. Aquí sí. Aquí es mejor. Lo malo es eso. Aquí es más arriesgado en el sentido de... De que te vuelan ante a la Poppy. Y contra Blaster es peor. Pero bueno, contra Blaster es que ya directamente se tiene muy complicado. Contra Civil. Mira, esta partida es interesante. Esto es muy interesante. Porque Neko aquí le gana 100%. Pero nunca he probado Neko justo en la de atrás. Contra esta compo. Creo que le gano igual, ¿no? No tan fácil, pero le ganas igual. Vale, está bien entonces. Star Guardian no está mal. También me interesa, creo que me interesa más la Sindra, sinceramente. Para sacar el Morelo. Morelo es muy importante en Neko. Para matar Shako, para muchas cosas. Yi también. Afuera. Bueno. Vale, Star Guardian. A... A Sindra. Ay, a Sindra. A Lux. Hay gente que mete Belko. No me gusta nada Belko. Nada. Nada. Tendría que etimizarlo. Y para etimizarlo, prefiero no meterlo. Me hubiese venido muy bien esa Sindra. Ya terminaba de murfear mala partida. Irelia al 3. GG. No le ganamos a este hombre, ¿eh? Hemos cauteado mal. O sea, yo sabía que tenía dos Sindras. Tenía dos Sindras al 2, dos Sindras. Dos Irelia al 2. Y digo, bueno, le faltan 3. El level 8. Dudo que la saque. La ha sacado. Difícil, ¿eh? A ese no le vamos a ganar. No le mato al Serath. Le he tirado tres bolas y no se muere. Pues si aguanta el Serath... Es un problema. No. Vale, último turno. Aquí vamos a hacer economía 100%. Lo que sí debería de... Antes de subir, rolear primero. Primero roleo, luego subo. Cuando tengas Indra al 3, subimos al 4. O sea, al 8. Vale. Vale. Puedo quitar Poppy y hacer 6 Sorcerer. Así que bueno. ¿Ves? Ahora ya no te gano. Sobre todo cuando tienes ya el Yasual 2. Es fácil de que ultee y demás. Vale, otra Sindra. Nice. Y el Morelo. Genial. Vale, vale, vale. Aunque podría intentar aspirar a un Serath. Mejor que a una... Como que la Sindra va a salir 100%. Me falta solamente una. Y como no hay tanta diferencia al level 7... O sea, al level 8 y al level 7. Solo un 5% menos. Puedo intentar primero subir al 8. Y luego ya sacarla. Como me ha salido esta Sindra. Es lo que me ha hecho pensar eso. Yo estoy ready to go. Yo tercero. Y tu segundo. Bueno, ya veremos. Lo mismo me ganas. No lo sé. Mira, por ejemplo. Aquí ya tenemos al Serath. Dios, qué high roll. Qué high roll. A ver, a ver qué pasa. Vamos a rolear un poco. Aquí ya sí tenemos que ir denegando unidades. Así que vamos a denegar el Shako. Y vamos a denegar el Jhin. No quiero tener problemas contra ellos. Contra Sindra. Sindra el 3. No puedo ganarle. Da igual lo que haga. Es imposible. Simplemente no hay. Serath vamos a colocarlo aquí. Vamos a darle velocidad. Aunque se me ocurre que si subo la Lux. No lo he hecho a tiempo. No lo he hecho a tiempo. La he liado. Porque quería. He estado dudando mucho si quería el Serath a final o no. Me dudo demasiado. Estoy a una Soraka de subirle a los 3. Lol. Lo malo es que soy muy Squishy. Aquí me eliminas. Yo te elimino a ti o tú me eliminas a mí. Así que bueno. Que sea lo que Dios quiera. Bien jugado igualmente. Pase lo que pase. Ambos lo hemos hecho bien. Ha estado bien. GG. Segundo. Hostia. Pues se ha eliminado bastante gente aquí. Me falta una Soraka y la subo al 3. Soraka 3. Tiene que ser una fucking locura. Soraka 3 con redención. Eso tiene que ser. Un desfase. Habíamos hecho un Lucky. La verdad es que sí. Bastante. Bastante mala suerte. Un Lucky bro. Sorry. Oh. Oh. Fuck. Ja ja. Let's go. No creo que pueda ganar esto. Vale. De todas formas. Pero. Uff. Ja ja. No. No voy a poder ganarlo. I'm done. Si Sindra hace one shot. Lo eco. Ja ja ja. No creo. Muy difícil. Muy difícil. Pero no tiene Gea. No tiene Gea. No tiene Gea. Eso es bueno. Es que. No lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. No voy a mover nada. Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. Te digo. 55 de vida. A una que gane. Eso necesita una. Puedes negarle eco. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Pero si no cambie nada. Pienso que no puede. Mmm. No lo sé. Pues es que el error que ha tenido es que... A ver. Bueno, a ver el error. Joder, que la ha sacado el 3, ¿no? Suficiente. Lo bueno que yo tengo es el Morelo. Muy, muy bueno contra ella. Y que tenga una... Puñetera Soraka al 3, ¿eh? Ja ja. Pero, bro. Si tuviese Gea, puede ser que sea más complicado. No tiene Gea por eso. ¡Guau! ¡Hostia, este ítem! En Soraka. ¡Ja ja! ¡Ay, Dios! ¡Ja! Esto es muy meme. Esto es muy, muy meme, pero... Pero este es increíble. Este es increíble. Y este ítem... Bueno, no está mal el que le ha salido. No está del todo mal. A ver si podemos gravear algo de aquí. Pero Soraka Protector... No tiene eco. Por eso voy a intentar denegárselo. ¿Te imaginas que ahora juego? ¡Au! Intenta coger eco. Sí, sí, I know. Yes. No, lo tiene. No podía... No podía hacer más. Soraka Protector. Let's go. Si sobrevive. ¡No! ¡Ay, un dog! GG. Básico más. ¡Oh, yes! Yes, yes. ¡Uf! ¡No! ¡Fuck my life! ¡Andón! ¡Ya! No puedo, no puedo. Pero es que necesito que le peguen de primera, tío. Necesito que le peguen. ¡Ah, buena, 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 buena! ¿Gano? ¿Gano? ¡GG! ¡GG! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soraka 3. ¡Let's go! ¡Let's go, let's go! Nice, nice game. Otra cuenta en Master. ¡Let's go!